La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Fue mejor perderte, en cuanto te fuiste ya me está cambiando mi maldita suerte Ahora estoy deseando con todas mis fuerzas no volver a verte Ojalá el destino por lo que me has hecho te cobre intereses Que llegue de golpe el dolor que te mereces Fue mejor perderte, no se en que momento me metí en la bronca de lidiar contigo A tu lado supe que se siente amar a mi peor enemigo Me ha quedado claro que no merecías todo ese cariño Ya lo decidí y te voy a regalar el olvido Fue mejor perderte, vivir a tu lado es como el mismo infierno No, no soy tan valiente, ojalá que nunca ni por un error te me pongas enfrente Me dé a la tarea de sacarte de mi mente Fue mejor perderte, ya no quiero ser el que siempre se humille pidiendo disculpas Tropecé contigo y creo que me ha salido muy cara la multa De todas mis penas tú tienes la culpa Fue mejor perderte, para qué tenerte si fuiste en mi vida tan solo una intrusa Fue mejor perderte, no se en que momento me metí en la bronca de lidiar contigo A tu lado supe que se siente amar a mi peor enemigo Me ha quedado claro que no merecías todo ese cariño Ya lo decidí y te voy a regalar el olvido Fue mejor perderte, vivir a tu lado es como el mismo infierno No, no soy tan valiente, ojalá que nunca ni por un error te me pongas enfrente Me dé a la tarea de sacarte de mi mente Fue mejor perderte, ya no quiero ser el que siempre se humille pidiendo disculpas Tropecé contigo y creo que me ha salido muy cara la multa De todas mis penas tú tienes la culpa Fue mejor perderte, para qué tenerte si fuiste en mi vida tan solo una intrusa ¡Gracias! ¡Gracias!